Clase de Español Nivel 1 Practicando la Gratitud Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por mi familia. Gracias a Dios por la gente en esta clase. Gracias a Dios por la comida. Gracias a Dios por mis amigos. Gracias a Dios por mi colegio. Gracias por estudiantes en la clase. Gracias por la educación. Gracias a Dios por mis padres. Gracias a Dios por mi educación. Practicando la Gratitud en la clase de Español. Grabación es contacto.